Esta es la calle Líderes, vamos con rumbo a la calle de Aquiles Cerdán. La calle de Aquiles Cerdán La calle de Aquiles Cerdán La calle de Aquiles Cerdán Podríamos dar vuelta en la Plutarco Elías Calles, pero vamos a seguir de frente. Vamos a continuar. Hasta la Gustavo Díaz Ordaz Aquí cruza la calle Camino Antiguo a Naholinco, la principal de la Margarita Maza de Juárez. También es el camino a la Campo de Tiro. Vamos a ir 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 a la Campo de Tiro. El predio El predio Granada El predio 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 Gracias por ver el video Número 2 Esta es la Rafael Valenzuela La calle Mérida Cruzamos las aguas calientes Cruzamos las aguas calientes Cruzamos las aguas calientes Esta es la Villahermosa Esta es la Villahermosa Esta es la Villahermosa La Avenida Jalapa a la altura de la Normal Veracruzana La Avenida Jalapa a la altura de la Normal Veracruzana La calle de Acueducto Estamos frente al Museo de Antropología La Avenida Jalapa a laigosa Aquí atraviesan las calles de Avenida Adolfo Ruiz Cortines Esta es la calle Antonio M. Carlon 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 Vamos al taller del maestro Joaquín Para que tenga una revisión al carrito en la parte de abajo Así que estamos en esta calle que es la calle Pinos ¡Suscríbete! Y como ya todos sabemos Acá están los Mofles de Jalapa Pero que creen, está cerrado Ah pues llegamos al mismo tiempo que el maestro Joaquín Así que lo más seguro es que si nos va a atender Bueno pues ya llegamos a Mofles de Jalapa Nos vemos en el siguiente video Que sigan pasando una excelente tarde Hasta la vista